Ya se han tomado las peticiones en coordinación con el señor presidente del Estado Público Nacional. Los actos conmemorativos y en homenaje a nuestro departamento de Oruro empieza, como sabemos, ya el 28 de acuerdo a la agenda. Y nuestro señor presidente estará desde el 1 de febrero acá en nuestra ciudad. Para tal efecto, el gobierno autónomo departamental de Oruro ha emitido el decreto departamental 002 de Quebrado 2013, donde en su parte declarativa dispone de manera excepcional, se declara feriado departamental el día 6, para que toda la población del departamento de Oruro, trabajadores de órgano estatal, trabajadores privados, puedan asistir al desfile en homenaje a nuestro departamento. Asimismo, en el mismo decreto, se ha dispuesto que el día 5 de febrero sea el trabajo en horario continuo. Toda vez que en la noche tenemos que asistir a nuestro desfile de teas, tenemos que realzar nuestro aniversario, no nos olvidemos que ha habido posiblemente, tal vez, un cruce con las fechas del carnaval. De alguna u otra forma tenemos que resaltar que es realmente de que los sobrinos queremos a nuestra tierra, por lo tanto, rendimos homenaje en estas fechas históricas.